Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero a las 5 de el hoy. Como cada semana tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Mandamos un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de la señal de Esni, el Sembrador, la nueva evangelización. Soy Alois Avedra. Comenzamos con buena información. Interesante noticia, la tarea de ungir al pueblo fiel es dura, dice el Papa Francisco en la misa crismal. Al celebrar la misa crismal este jueves santo, el Papa Francisco recordó a los sacerdotes que si el Señor piensa y se preocupa tanto en cómo podrá ayudarnos, es porque sabe que la tarea de ungir al pueblo fiel es dura. El pontífice habló del cansancio de este ministerio, que es como el incienso que sube silenciosamente y pidió tener bien presente que una clave de la fecundidad sacerdotal está en el modo de cómo descansamos y cómo sentimos que el Señor trata nuestro cansancio. Además, reflexionó sobre tres tipos de cansancio, el cansancio de la gente, el cansancio de los enemigos y el cansancio de uno mismo. El Papa Francisco lava los pies a doce mujeres y hombres presos de la cárcel de Revivia. El jueves santo, el Papa Francisco lavó los pies a doce detenidos hombres y mujeres de la cárcel de Revivia a las afueras de Roma. Fueron dos mujeres nigerianas, una congoleña, dos italianas y una ecuatoriana, y al hijo de una de ellas. También a un hombre de nacionalidad brasileña, a otro nigeriano y a otros cuatro italianos. La celebración de la misa de la cena del Señor y el lavatorio tuvieron lugar en el templo de la prisión, la iglesia del Padre Nuestro, en la que 300 detenidos participaron de la celebración y aunque el pontífice lavó los pies a doce, pocos minutos antes en la homilía dejó claro que en ellos estaban representados todos los demás. Yo hoy lavaré los pies de doce de vosotros, pero nuestros hermanos y hermanas están representados todos. Y siguiendo con la información, el Jueves Santo también es el Día del Sacerdote. El Jueves Santo, día en que Jesús instituyó el sacramento de la orden sacerdotal, se celebró el Día del Sacerdote. Es el día en que nació nuestro sacerdocio, el cual es la participación del único sacerdocio de Cristo mediador, escribió San Juan Pablo II a los presbíteros en ocasión del Jueves Santo de 1986. Lo importante, como recordó el Papa Francisco el Jueves Santo del 2013, es que el sacerdote debe hacer que nuestra gente nos sienta discípulos del Señor, sienta que estamos revestidos con sus nombres, que no buscamos otra identidad, y pueda recibir a través de nuestras palabras y obras ese óleo de alegría que les vino a traer Jesús, el ungido. Interesante noticia, el Papa Francisco presidió el Viacrucis en el Coliseo. El viernes santo por la noche, el Papa Francisco presidió el Viacrucis en el Coliseo Romano. Los textos de las meditaciones de este año fueron escritos por el obispo emérito italiano, Monseñor Renato Corti, de 79 años. Durante las 14 estaciones del Viacrucis, se rezó por aquellos que padecen diferentes sufrimientos, entre ellos, las víctimas de persecuciones religiosas o a causa de la justicia, las familias en dificultad y la explotación de menores. Entre las personas que cargaban la cruz se encontraban familias y personas procedentes de Irak, Siria, Nigeria, Egipto y China. Y finalizando con la información, los catecúmenos y fieles de San Agustín celebran la Semana Santa. San Agustín vivía con una particular intensidad los días de la Semana Santa y de la Pascua. No solo porque a él personalmente le trajeran recuerdos de la Pascua del año 387, cuando recibió el autismo junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio, sino porque era un momento muy particular de catequesis y de vivencia comunitaria de la fe. Otros años, las humildades de San Agustín en la Semana de Pascua nos proporcionaron una serie de sublimes y profundas imágenes cristológicas. De este modo, Cristo es presentado como un maestro que ha hecho de la cruz su cátedra. El árbol de la cruz de Cristo salva al ser humano, para no ser arrastrado por la corriente del tiempo. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo lascinconoticias.com. Yo soy Eloy Saavedra, mandamos un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de la señal Esnel Sembrador, la nueva evangelización. No se mueva porque regresamos con el Padre Javier a valores de acero. El árbol de la cruz de Cristo salva al ser humano,